Entonces los ladrillos antiguos que desde el mismo territorio de tierra, ¿cierto? Pura tierra, si tú lo sacas, mira, esto es pura tierra, que no son cocinados, ¿verdad? Este es el material. Estos son ladrillos de las diferentes estaciones donde las casas que compramos para poder hacer las estaciones del cable y ahí los pusimos entrelazados en esa pared como muestra el cable. Porque el cable realmente nace acá en Siloé en el 54 y después en el 58, no en Medellín. Y este es nuestro sueño, nuestra ruta por la propuesta cable por los cerros de Cali y Siloé mirando el futuro. Y es por todo el pie de monte de los farallones. No solamente en la casa de Siloé, sino en una fase nomás. Entonces para los estudiantes de arquitectura les ponemos, les mostramos todos estos ladrillos. Los ingredientes materiales como esterilla. Y aquí ya es la historia de Siloé con los indígenas llanaconas, coloneros esclavos de la hacienda Caña Veralejo. Las minas de carbón, pues me pasamos por todo Siloé ahorita caminando. Las cosas están construidas encima de socavones de minas de carbón. Y aquí la otra historia de Siloé, de los mineros, de cómo se llevaba el agua, el primer televisor de Siloé, el primer teléfono. El carbón, las tiendas, la música, el monumento en contra de la opresión del maestro Ala, el primer maestro Castañeda. La santería acá en Siloé. Cómo se llevaba la leche, cómo se llevaba el petróleo, el agua. La historia del M-19 en el territorio. Un grupo insurgente que estuvo acá en Siloé. El policía asesino. Que le llamaban el Tombo Milton o Rambo. Que mató a muchos jóvenes y jovencitas acá en Siloé. Y que la misma policía tuvo que darlo de baja. Por allá en septiembre del año 99. Siloé es la fundación de más luz para el mundo entero. Y aquí entramos a la parte de la comunicación alternativa. A ver cómo se ha ido comunicando el territorio y el mundo. Nuestro primero equipo es de la emisora comunitaria. ¿Sabes qué es esto? ¿Este aparatico? No. ¿No? Espera a ver si encuentro la pilita. Ah, bueno. Pon esta pilita. Para ustedes, los jóvenes, para los niños sí que menos conocen. ¿Sí se recuerda? ¿Sí los alcanzó a ver? Sí. Ah, bueno. Un viper. Los niños realmente no saben qué es eso. No. Y entonces aquí, pues, los teléfonos. O este. Este otro que es el más conocido por ustedes. Este que está jovencita. ¿Sí lo tuvo alguna vez? Sí, ese sí. Aquí lo que hacemos es que a los jóvenes, a los niños, les contamos un poco la historia de la fotografía, del video, de la radio. Y acá está la historia de la forma como se ha ido cocinando en el territorio. Y acá está la historia de la fotografía.